Seguimos con genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Él es, él es, él es Oscar Avilés, él es, él es Oscar Avilés, él es, él es, él es Oscar Avilés. Dios puso en tus manos el sonido del Perú, por eso la guitarra nadie toca como tú. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor, cuando escucho tu guitarra me lo dice corazón. Él es, él es, él es Oscar Avilés, él es, él es, él es Oscar Avilés, él es, él es, él es Oscar Avilés. Regresamos con el Oscar de criollismo, 74 años ya de peruanidad, por Radio Nacional, tu voz en la radio. Y acá nos vamos al almuerzo de confraternidad para el maestro, para el maestro Manuel Lacoste Ojeda y Francisco Pizarro en el local de Saicopia. Así que ya se fue Guido Arce porque él quiere comer rápido. Prácticamente no han levantado del programa, no han levantado del programa. Este, y nada, tenemos, regresamos con la voz y la intención y la alegría de nuestra queridísima Doris Contreras. Doris, cuéntanos, hay una composición que estás grabando para el locutor, algo así. Estoy haciendo una nueva producción bajo la dirección musical del maestro Pepe Torres, doce temas. Un aplauso para el maestro Pepe Torres que debe estar escuchándonos. Uno de ellos pertenece a mi autoría, pero también tenemos el tema del hermano locutor de don Manuel Pesantes Pimentel. Pero esta vez vamos a saludar a todos los locutores del Perú con la polca de Isabel Grandalarco, Carnaval de Calles. Caramba. Se dice así. Qué bonito. Ay, carnaval, carnaval, quiero lanzarme a las calles y he de adornarme con cintas de color de algarabía. Con mi traje de alegría, mi risa en el corazón, ay, que estaba el carnaval, sus tres noches con sus días. Una fiesta de esperanza, la esperanza de reír, tras la máscara pintada, y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada. Ay, carnaval, carnaval, quiero lanzarme a las calles y he de adornarme con cintas de color de algarabía. Con mi traje de alegría, mi risa en el corazón, ay, carnaval, carnaval, sus tres noches con sus días. Una fiesta de esperanza, la esperanza de reír, tras la máscara pintada, y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada. Y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada. ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! La forma, la interpretación de Dolores Contreras, acompañada por Julián Jiménez, Alejandro Velázquez, Juli Terry, tres grandes ejecutantes de la guitarra, y solamente se puede dar gracias a la magia de Óscar Avilesi y de su programa, que es el Óscar del Teorismo, 74 años ya de peruanidad. Querido Pepe Asela, te vas a Madrid, me dices, dentro de... ¿Cuándo es? Así es. No sé si se oye, ¿no? Sí, voy, aparentemente en el mes de enero, y a visitar a los niños, pero todavía no tengo la fecha definida. No, Canuto está en Londres. Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar y mandar un saludo a mis hijos que están en España, a Amanda, a Emilio, con todo el amor de su padre, para María también, y que nada, de parte de los muchachos de Jarana Criolla, de Julián, de Cristian y de Luis Alberto Manchego. Solamente él manda saludos. No, es que ellos tienen a sus hijos aquí. Ah, bueno, mi sobrino Cristian, Steve, más conocido como Lala, que se encuentra en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué hacemos, maestro? ¿Seguimos cantando o conversamos? Bueno, 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 bueno. Bueno, del maestro, del maestro Luciano Guambachano Temoche. Oiga. Golpe de miquita, primo. Bueno, Napoleón. Perrichole la dice en esta tierra, que mi rey que la adora, se despendita. Cuando canta con gracia, pasa morrera, la canción del pilafo y la atapadita. Mi cae la villega, no se embeleza, mi suspira por alguien que no la quiere. A mí son de sus sueños, la gran graniza. Si es mi rey, se la aniga, mi quita muere. Ella es Juan Uqueña, eso es sabido. Esa lisura criolla, graciosa y más amorrera. Hoy dice, viva los muchachos de Jarana Criolla. Qué buena Chalina, qué buena Chalina. La criolla que distra sus intenciones, arroba los sentidos con gallardía. Cuando toca la fibra de las pasiones, con su verbo que exalta la picardía. La criolla peruana se siente ufana cuando canta el poema de los amores. Se pira en su ventana, muy bien mañana. Arrolla continuo los ruiseñores. Cuando evoca la tierra, de los amores. Mañora su casita, llena de flores. Donde florece el nargo y la azucena. El camino, la violeta y la hierba buena. Donde florece el nargo y la azucena. El camino, la violeta y la hierba buena. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Sabor y nada. Muchas gracias, maestro Mantero. Yo no tengo, como generalmente, trato de explicar algún tema. No hay mucho que explicar. Creo que todos ustedes lo han sentido, lo han escuchado. Y cada uno sacará sus propias conclusiones. Un tema para mí muy sabroso. Un grupo, como dijo Wille, que sabe lo que quiere. Sabe a dónde va. Y eso es muy importante. Y grandes talentos también. Hablando de grandes talentos, tenemos una de las mejores segundas del Perú. Carlos Oliver, encantado de tenerlo, maestro. Como un aplauso para Carlitos. Tenemos que cantarnos en algún momento de nuestra vida un balz, maestro. De todas maneras, va a ser un orgullo para mí. Cuéntanos la nueva conformación del disco que estás haciendo, Alejandro. Bueno, la nueva conformación de los embajadores criollos ahora va a estar a cargo de mi hermano, que fue primera guitarra de Fiesta Criolla después de Óscar Avilés. Ahora se integra al trío de los embajadores criollos. Y con Carlos Oliveras y Alfredo Hacha, que es un gran cantante. Y hace la voz muy importante. ¡Párenme dos! Una buena pasión. En este mes sale el disco. Y sobre todo que está con el maestro, pues, Carlos Oliveras. Para Carlitos Oliveras, el hombre de la eterna sonrisa, estaba en ahí, ¿sabes de su edad? De los ojos verdes. De los ojos verdes, claro. De la eterna sonrisa, de los ojos verdes. ¿Usted tiene una aproximada de la edad del maestro Oliveras o no? Yo le he hecho unos 50 y todos. Juan Carlos Fernández, el rey de la manguera, acaba de llegar. Uno de los grandes bomberos de acá en Perú. Gran amigo de la familia. ¿Cómo que día de incendio, Doris? Hay varios que se han emocionado cuando ha dicho... Manguera, sí, ¿no? Ojalá que... A propósito de celebraciones, el día 20 estamos de santo. A ver, por favor. Por favor, este... El 20 de diciembre... Bueno, el 20 de diciembre es mi cumpleaños. El mismo día de Jesús Vázquez y el mismo día de Neda Guambachano. Y quiero invitar a todos los queridos, a todos los amigos que estén presentes y a todos los que estén en la radio, quiero invitarlos al Centro Cultural Vallejos, porque yo pertenezco a esta institución, a celebrar mi cumpleaños el miércoles 18 de diciembre. Ahí está. El mismo día de Jesús Vázquez y de Neda Guambachano. ¿Y el que no se sienta contento, se evita? Este... La única que... Un aplauso para Doris Contreras, que está representando a la mujer. Acá en Purosomio, no sean abusivos, no sean montoneros. No sean montoneros, pues, por favor. No sean montoneros. Una marinera, Julián, a ver. A ver, a ver. Vamos, defensa. Vamos, defensa. A ver, paisadito, esa marinerita del norte. Adentro, Julián Jiménez. Para la mamita Felipa. Para mi tía Macho y la fraca Luisa. Ávila. Linda Serranita. Linda Serranita y la flor del café. Linda Serranita y la flor del café. Para que comprenda, buena moza, que no soy obrero pa' la cara. No le tengo miedo a la palana. No le tengo miedo a la palana, salgo a trabajar. Por donde ha venido Chinachola, por la carretera y a gozar. Una vez que te dije que me quisiera, una vez que te dije que me quisiera, una vez que te dije que te grita que me quisiera. ¿Qué te dice Luis Alberto Manchego? Dale, golpes de cajón mantero, que se acabe de quebrar, que aquí en Radio Nacional, cajones no han de faltar. Vamos, maestro. Y vamos, muchachos, con esa segundita. La gente de Carana Criolla, mi compadre Willy Terry, que está ganando los frijoles, aplaudiendo. Qué buena camisa. José Luis, un aplauso para la mandarina criolla. Linda Serranita y la flor del café. Linda Serranita y la flor del café. Para que comprenda buena moza, que no soy obrero, palangana. No le tengo miedo a la palana, salgo a trabajar. Por donde ha venido Chinachola, por la carretera y a pasear. A ver a tu amante trabajar y a gozar con ella. Una vez que te dije, negrita, que me quisiera. Una vez que te dije, negrita, que me quisiera. ¡Ay, ay, ay! Te mostraste celosa. ¡Así es! Café, 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 café con leche al amanecer. ¡Ay, ay, ay! Cule, 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 ya la noche se. Café, café, café con leche al amanecer. Cule, 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 ya la noche se. ¡Aplausos! 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 ¡Uy, por favor! El saludo cariñoso para el maestro Oscar Avilés. Todo esto no podría ser sin su obra, sin su presencia, sin su... Sin estar usted, maestro Oscar Avilés. Todo este programa fue creado, diseñado por usted. Y todos los que de alguna u otra forma estamos acá en la cabina, estamos imbuidos en la obra de usted, en el testimonio de vida de usted. Y nada, ha habido momentos junto con usted acá en la cabina han sido memorables y creo que este es uno de ellos, porque todos estamos imbuidos que usted nos está escuchando. Y nada, nuestros mejores deseos. ¿Es así o no, Willy Tearro? Sí, por supuesto. Realmente, esta es una unidad de criterios. Todos apuntamos hacia lo mismo, hacemos votos en términos de fe, en términos de convicción también para que el maestro Oscar Avilés. vuelva a reeditar esas tardes tan lindas y memorables aquí en Radio Nacional. Se le extraña aquí en el micrófono y sabemos que pronto pues estará con nosotros, ¿no? Así, por supuesto, no hay otra forma. Y vamos a... Este es un pedido personal, maestro Carlos Olivera. Este es un pedido personal. Yo siempre he deseado cantar algo con usted, aunque sea un ratito. Vamos a cantarnos un tema. ¿Qué le parece, maestro? Claro, vamos a ver, este... A ver, un sol menor. No sé lo que me ha sucedido. Adelardo, Adelardo. Adelardo. La mitad del tema, a ver. Póngase por acá, maestro, para que lo vean, para que le vean los ojos verdes. A ver. Con la introducción, vamos, con la guitarra, con la guitarra. A ver, acá. Ahí está. Comienza, comienzan las introducciones. Comienza, perdón. El sol menor. El primero vamos con Julián, después vamos acá a Alejandro. Alejandro Velázquez, a ver cómo suena. Mariano Mantero. Sobrino. A ver cómo suena, Buli Terri. A ver cómo suena, Buli Terri. A ver. Esta es su mejor hora. Esta es su mejor hora. Ja, 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 ja. No sé lo que me ha sucedido, no sé, no alcanzo a comprender, será que la haya más rendido, de este amor, que me hizo enloquecer. Tal vez, sea mi mala suerte, tener, que sufrir y llorar. Ya ve, ya ve, que solo con la muerte, que solo con la muerte te lograré olvidar. Ya ve, que solo con la muerte, que solo con la muerte te lograré olvidar. A solas con mi dolor vivo muy triste, tan solo pensando en ti porque te quiero. Y a pesar de que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí, no te consueles de mi amor, ingrata. Y a pesar de que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí, no te consueles de mi amor, ingrata. Y a pesar de que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí. Y a pesar de que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí, no te consueles de mi amor, ingrata. No sé, lo que me ha sucedido. No sé, lo acaso a comprender. Será que la llama ha prendido, ese amor que me hizo enloquecer. No sé, lo acaso a comprender, que solo con la muerte, que solo con la muerte te lograré olvidar. No sé, lo acaso a comprender, que solo con la muerte te lograré olvidar. A solo con la muerte te lograré, que solo con la muerte te lograré, que solo con la muerte te lograré, no te consueles de mi amor, ingrata. A pesar de que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí, no te consueles de mi amor. Ingrata. 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 Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar, pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar, con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar, con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar. Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar, pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar. Arriba de su pobada, y verás que te va a gustar, y dale una guiñadita así, pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar. Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar. Alfonso Guzmán Mantero, Alejandro Velázquez en Farra, Willy, Terry en la guitarra, Carlos Olivares, Escudero, Doris Contreras en Esmero, en verdad toda una joya. El arte se desarrolla, cantando sus parabienes, Manchego, Arcelga, Jiménez, ¿qué tal? La banda, criolla. ¡Vámonos con este segundo, maestro! ¡Qué bonito todavía el arco, y nostrosa! Un agradecimiento a todos ustedes por escuchar el programa del maestro Oscar Avila, y mañana estaremos con una delegación argentina, estará Ramón Alfaro, muchos invitados, mucha peruanidad, acá en Radio Nacional, estudios en la radio. Escuchemos y terminemos de la guitarra con Jarana Criolla, que es el Oscar de Criollín. ¡Gracias! 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 Basta tu duda, chico, chico-chico, chico, 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 tenía barita, mira de una gullenita, pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar. Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar. Muchísimas gracias por el cariño, por esos aplausos Saludos para la familia Dávila Radio Nacional te acompaña a las 24 horas del día Está contigo, estés donde estés Donde tú te encuentres, estamos contigo Tu voz Radio Nacional es tu voz en la radio Radio Nacional te sirve, te informa y entretiene Radio Nacional es tu voz en la radio